Vamos a aprovechar que el baño está vacío, entremos para verlo. Dale. Porque vemos que recién entraban chicas y chicos sin ningún problema, golpean la puerta y nada más. No, no. Lo que es bueno... Vemos las instalaciones como que se está armando, pero no hay, por ejemplo, migitorio para hombres. No, lo que se está... Lo importante en realidad de este proyecto es que se hizo también con puertas, que era una de las críticas o las sugerencias que presentaban algunos estudiantes, como para que pueda pasar cualquiera sin ningún problema. Es momento que veamos a los géneros como un espectro en lugar de dos ideales opuestos. Ese mensaje figura en la puerta del baño mixto, que acaba de estrenarse en la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba, por impulso de la decana, con el consenso del Centro de Estudiantes. Vos sos profesor, trabajo acá. Bueno, ¿cómo ves esta iniciativa de baño mixto? Me parece que todos los baños deberían ser mixtos en el país a partir de que se aprobó toda la ley de género y demás. Hay mujeres que no les gusta entrar al baño de mujeres porque no se sienten mujeres, que no la tendríamos ni que considerar mujer capaz, porque no tiene género para ella. Entonces está perfecto, es una iniciativa que está buena porque toda la gente que... Además, por ejemplo, el baño de chicas recién entramos y estaba lleno. Y dijimos, bueno, vamos al baño mixto. Totalmente, no hay ningún drama. La Facultad conserva baños para mujeres y para hombres. El mixto representa una tercera opción. Creo que hasta en nuestras casas los baños son mixtos y es importante tener la posibilidad para aquellos que se sienten por ahí incómodos en tener que decidir si el baño de mujer o de hombre tener otra posibilidad. De hecho, nosotros mismos, como docentes o la planta no docente, no posee baños de hombres y mujeres, sino que dentro de las mismas instalaciones compartimos baños mixtos. Las autoridades avisaron que se trata de una prueba, de un experimento cuyos resultados analizarán con el tiempo. A vos, ¿qué te parece?